No, no estás loco. Lo que pasa es que viste el quinto episodio de la serie Moonlight. Pero no te preocupes que aquí yo te lo explicaré, o al menos eso creo. Y si en realidad yo no morí y estoy encerrado en un centro psiquiátrico. Mierda. Como ya es de costumbre, todo inicia con nuestra gloriosa y hermosa intro de Marvel, para luego mostrarnos una especie de pozo con agua y una señora extraña culpando a alguien, la cual en ese momento se convierte en gloria, y nos muestran a Mark golpeado en la misma oficina donde había escapado. Sí, yo sé, no tiene nada de lógica, pero continuamos con la historia. Harrow en su skin de Dr. Buena Onda, diciéndole que todo es falso y que la única realidad es que es su doctor, y que trabaja en el centro médico Putnam, el cual existe en los cómics, y fue donde Mark fue encerrado después de desarrollar Steven. Ahora, Pelos trata de buscarle lógica al asunto al decirle a Mark que no es posible hablar con una hipopótamo, y que su locura se basa en algún evento traumático cuando él era niño, creando lugares imaginarios para proteger su mente de esos recuerdos. Pelos le dice que anteriormente le había comentado algo sobre un niño, y le dice a Mark que le platique más sobre él. Pero este caballero lunático toma una figura de cristal con punto, y antes de enterrárselo a Pelos, el personal llega para ponerle tranquilizante en el cuello. Sin embargo, aquí tengo una pregunta, ¿por qué Mark está golpeado? ¿Por qué tiene una bandita en la nariz? Y vean cómo de un momento a otro se vuelven una persona asesina. Si nos basáramos en una referencia de los cómics, la única personalidad de Mark con una bandita en la nariz es Jackie Loughlin, la personalidad más violenta de Mark. ¿Acaso esa personalidad estaba a punto de salir en ese momento? ¿O solo la podemos tomar como una simple referencia? Aún no lo sabemos. En eso nos llevan de nuevo al momento en el que vemos a Mark, Steven y Gloria. Mi pregunta es, ¿quién diablos escribió esto? En fin. Tuaris les dice a este par que están muertos, y que los guiará al reino de la Duat, o sea, al inframundo egipcio. En eso, Mark le da la razón al Pelos diciendo que todo está en su cabeza. Pero cuando éste abre una puerta, se encuentran navegando en la balsa que los llevaría a Larun, o sea, el campo de los juncos, el cielo egipcio. Notamos que Gloria parece un poco inexperta al momento de hacer su trabajo. Y es que en la mitología egipcia, el encargado de pesar los corazones para ver si estos son puros era el dios Anubis. Si el corazón era más pesado que la pluma, el alma podía entrar al paraíso. De lo contrario, si el corazón pesaba más que la pluma, su alma sería devorada por Amin. Y si te preguntas dónde se encuentran Anubis, éste se encuentra encerrado en su estatuilla, porque de seguro se ha de ver portado mal. Aquí el concepto cambia completamente. No se debe ver cuál de las dos cosas pesa más que otro, sino que debe existir un equilibrio tanto en el corazón como en la pluma. Y si la balanza no se equilibra antes de que termine su viaje, serán arrojados en ese lugar de donde no existe escape. Mark, decidido a no quedarse en ese lugar, se le ocurre la horrible idea de liquidar a la pobre hipopótamo, lo cual les dice que la balanza no tiene equilibrio y está en constante movimiento, permitiéndoles buscar la respuesta en sus recuerdos y conocer la verdad mutua. Ellos se adentran de nuevo al pasillo, y en cada puerta vemos recuerdos que este par ha vivido como Mark golpeando al chacal del episodio 1 y el movimiento de estrellas del episodio 3. Una de esas habitaciones tiene un QR, el cual, si lo escaneamos, nos mandará a la página oficial de Marvel presentándonos el cómic Moon Knight donde vemos el origen de este super. Steven le pregunta a Mark si recuerda ese momento, pero Mark le dice que no. Sin embargo, algo le ocultaba. Juntos se dirigen a una habitación de donde provino el grito de un niño pequeño. En esa habitación se encontraban los cadáveres de personas que Mark había asesinado por mandato de Honsu, ya que ellos eran asesinos y criminales. La balanza seguía sin encontrar su equilibrio. Cuando de repente un niño aparece, sale corriendo y Mark le dice a Steven que no vaya tras él. Él entra a la misma habitación donde el niño entró, negándole el acceso a Mark. Apareciendo en Chicago, y descubrimos que la señora que gritó en un inicio es la madre de Mark. Vemos por primera vez al padre de Mark, el cual se llama Elias Spector. Pero sobre todo a su hermanito menor, Randall Spector, del cual Steven desconocía su existencia. Los niños deciden ir a jugar a una cueva mientras Steven va con ellos. Lo curioso es que estos dos niños jugaban a los mismos papeles de la peli antigua del episodio anterior. Steven pisa un esqueleto de un pajarito muerto como referencia a Honsu. Él se adentra a la cueva junto con ellos, tratando de advertirles que se estaba inundando debido a la lluvia. Mientras tanto, Mark trataba de borrar un recuerdo que le afligía, descubriendo que en realidad su hermano falleció ese mismo día debido a que se ahogó en esa cueva. En los cómics ocurrió totalmente diferente. Randall era un ex mercenario al igual que Mark, solo que este era despiadado y malvado, quien asesina a la ex de Mark de nombre Elisa. Mark va tras él para vengarse aventándole una granada. Él lo daba por muerto, pero no. Resulta que este regresa con super habilidades lunares de Honsu, obsequiadas por Neptis, llamándose Shadow Knight. Neptis es la diosa egipcia de la noche y los muertos, ex de Zed, a quien le puso el cuerno a Conociris, dando como resultado el nacimiento de Anubis. Hasta entre dioses hay problemas maritales. Continuando con la historia, vemos que en el funeral se encuentran personas con vestimenta judía. Y es que en los cómics, Mark pertenece a esa religión. Su madre lo culpa por la muerte de su hermano, por lo que ella comienza a odiarlo desde ese momento. Steven intenta investigar más a fondo, pero Mark no se lo permite, mostrándonos a un joven Mark dispuesto a escapar de su hogar. En eso, Mark lo taclea, llevándonos justo al momento en el que Boschman asesina a los arqueólogos, de entre ellos el padre de Leila. Y estando moribundo, Honsu le salva la vida, convirtiéndolo en su avatar, brindándole sus habilidades de Moon Knight como en los cómics. De pronto, en el mundo superior, las almas eran juzgadas antes de tiempo, lo que significa que el pelo se estaba haciendo de las suyas, por lo que le piden a Gloria que los regrese al mundo real, pero ella les dice que debido a sus disparos no sobrevivirían. Pero si logran equilibrar la balanza a tiempo y liberar a Honsu, podrían salvar a las personas y detener al pelos. Así que ella decide ayudarlos, dándole más tiempo para que logren equilibrar su balanza. Steven piensa que entrando a la habitación donde Mark no le permitió la entrada, encontraría la respuesta. Pero este loco no quiere golpeándose repentinamente la cabeza. Y ¡pup!, de nuevo con el Dr. Arrow, donde Mark ya no se encontraba golpeado y jamás fue sedado. Sin duda, esta es la narración más loca que he hecho en mi vida. Así que niños, digan no a las drogas. Pelos le dice a Mark que una posible solución a sus problemas sería decirle a Steven la verdad. Así que nos muestran a Mark y Steven dentro de la habitación donde un pequeño Mark, asustado porque su madre enfurecida, le iba a dar sus nalgaditas, cambia de personalidad a un pequeño Steven, basándose en la serie antigua de los Cazadores de Tumbas. Esta también es una referencia a los cómics, ya que Mark era muy fanático de Indiana Jones. Vemos el póster de los Cazadores de Tumbas, en el cual vemos los nombres de personas importantes de Marvel, algunas personas de producción, pero sobre todo el nombre de Doug Perling. Es una combinación de Doug Monk y Don Perling, quienes fueron los creadores de Moon Knight, descubriendo que Steven fue creado por Mark debido a la agresión física que sufría por parte de su madre para vivir una vida tranquila sin tener este feo recuerdo, revelándole también que ella había muerto hace un tiempo. Eso trauma a Steven despertando de nuevo en la habitación del Dr. Arrow, quien le decía que se parece al estúpido y sensual Flanders, y tiene razón. Flanders le dice de nuevo a Steven que su madre murió, pero él le dice que es mentira y se altera, por lo que él en un momento de tranquilizarlo lo comunica con ella, recordando y siendo enviado al funeral y aceptando su muerte, siendo ese lugar que Steven no recordaba. Mientras que Mark le dice que a partir de ese momento, Steven y él comenzaron a mezclarse, y que Steven dentro de su locura solo fingía hablarle a su madre. En los cómics, Steven fue creado por Mark debido a un intento de asesinato que sufrió de pequeño por parte de un nazi cazador de judíos, llamado Ernest Perlman. Mark se siente culpable por lo sucedido, pero Steven le dice que él no tuvo la culpa por la muerte de su hermanito, cuando de repente el piso tiembla, y es que el arca estaba a punto de llegar a su destino, y la balanza aún no se alineaba, por lo que las almas malditas se los llevarían a las arenas. Entonces la hipopótamo no podía ayudarlos, y desaparece con su enorme trasero. Mark pelea contra los zombies de arena, quien le metía en una paliza, mientras que Steven lo salva, pero lamentablemente cae quedando atrapado en ese lugar, quedando petrificado convertido en arena. Y justo en ese momento su balanza se alinea, permitiéndole a Mark la entrada al campo de los juncos. Y es que al ser dos entidades totalmente diferentes, en un solo cuerpo, debían deshacerse de una para que la balanza pudiera estabilizarse. Terminando este loco episodio, mientras escuchamos la canción Más allá del sol de Manuel Bonilla, y creo que después de ver esto, necesitamos terapia. Por cierto, la canción que escuchamos en los créditos se llama Zat Zat de Zabá. No debemos negar que este episodio estuvo genial, aunque Marvel haya cambiado la mayoría del origen de este personaje. Y ya que el siguiente episodio es el último, estoy seguro de que veremos a la Eneada liberando a Mark del paraíso, mostrándole las verdaderas intenciones del Pelos, enfrentándose en una batalla épica. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor, te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark, y te amo 3 millones. ¡Gracias!